Hola, ¿cómo están? Todos ustedes nos encontramos aquí en Copayapo Big House. Estamos en el día del pisco, obviamente, así que qué mejor que disfrutar de una cata de pisco. Así que los invito a que participemos de la cata de pisco. ¡Vamos! 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 Hola, nos encontramos aquí con Roberto Vergara. Él está encargado de esta cata de pisco. Roberto, ¿qué te parece esta iniciativa de esta cata de pisco? ¿Con quiénes personas la están realizando? Bien, bueno, buenas tardes. Estamos junto a los amigos de Chili Trip. Y, por supuesto, también parte de los organizadores es Copayapo Big House, el lugar en donde alberga esta actividad el día de hoy. En conjunto con Chili Trip, tú sabes, Copayapo Travel ha estado siempre tratando de innovar, del rescate identitario, rescate patrimonial. Y, por supuesto, el día del pisco no lo podíamos dejar pasar para poder celebrar como corresponde con el pisco, la denominación de origen chilena. Y, por supuesto, uno de los valles principales de producción de este tan noble heredaje es el Valle del Huasco. Así que, qué mejor que celebrarlo con marcas propias de la región, del Valle del Huasco, para poder disfrutar de esta celebración del día nacional del pisco. Aparte de que lo que hay que rescatar, que ustedes están rescatando, sobre todo, cerveza regional, pisco regional. Sí, exacto. Nuestro invitado especial de este día del pisco es la cerveza Copayapo, que es un producto local también muy bueno. Y que tiene una cerveza especial con un note de pajarete, un producto local también. Envejecido en una de las barricas de la viña Arvidita, así que también tiene tinte ahí del gustito al pisco. Así que va a estar bien interesante también catar al final de este evento, ¿cierto? La cerveza Copayapo especial. Gracias, Roberto. Así que, en breve minuto vamos a estar en esta cata con diferentes variedades de pisco, sobre todo de la región de Atacama. Bueno, ya en pocos minutos va a empezar la cata de degustación de los diferentes tipos de pisco que hay aquí en la región de Atacama. Y también, obviamente, cervezas propias de aquí de la región de Atacama. Y nos encontramos con una persona que está aquí en la cata, así que le vamos a hacer unas preguntas. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Hola, Juan. Juan, ¿qué le parece que se esté haciendo esta cata de pisco, sobre todo celebrando el Día del Pisco? Me parece una excelente idea de promover todo lo que es el pisco de la tercera región y tener la oportunidad de participar y probar las distintas marchas que se están ofreciendo. Muchas gracias, Juan. Bueno, y aquí nos encontramos con el administrador y dueño de Copayapo Bihouse. Les vamos a hacer algunas preguntas sobre qué le parece la iniciativa que está haciendo Copayapo Travel con Chili Trip. Bueno, es una instancia súper potente, consideramos. Habíamos tenido algunas conversaciones con los dos operadores turísticos respecto de hacer cosas en conjunto. Y se dio esta primera instancia del pisco, en la cual nosotros igual tenemos algo que decir de nuestra parte. El año pasado hicimos una cerveza conmemorativa, en la cual había un cruce de lo que es cerveza con un ensamble con pajaretes y también con guarda en barrica de pisco. Entonces, por ese lado, nos pareció interesante potenciar un tema que es súper, que viene de denominación de origen. Primero de acá, de acá de la zona, del norte. Y asociarlo y decidir abrir las puertas en nuestro local, aunque no es cerveza, pero sí es algo local. Y por ese lado le dimos todo el potencial y abrimos las puertas sin duda. Muchas gracias. Bueno, y aquí ya estamos instalados para empezar con la cata de los diferentes piscos de la región de Atacama. Así que vamos a empezar con esta gran degustación. Espero poder salir en pie. Así que estamos todos invitados. Y bueno, desde acá de Copayapo Big House nos despedimos de esta gran cata de apisco. celebrando el Día del Pisco. Así que adelante, estudio.